¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No, Nintendo! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Mal! Ganondorf, bien ¡Esta cosa! ¡Mal! ¿Qué coño? ¿Me recuerda a Bati o alguno de estos? ¿De qué juego era Bati? ¿Quién coño es Bati, por cierto? Me suena a algún celda antiguo y me parece que tenía también el mismo pelo de emo Los pelos... los ojos pintados también y todo, ¿será, cabrón? Bueno, ya veo que conseguiste sobrevivir a mi remolino Y no solo eso, sino que además has llegado hasta aquí En fin, ¿qué más de aquí vas a... Es que no se puede ser más emo, por el amor de Dios Yo tengo asuntos importantes que atender Empezando por la joven cuña... Bla, 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 bla Y así la sacerdotisa Matar Cortarse las venas Pero qué desastre, disculpa misma los monos Ni siquiera nos hemos presentado Ni siquiera me importa Maléfico señor de este lugar Acasos Puedes llamar Grahim Puedo llamarte emo Que la verdad, prefiero que diga Mi señor Grahim Desenvaina O sea, no, vamos a luchar ya O sea, quiero matarte Fin O sea, no te voy a llamar de ninguna forma Te voy a llamar comida para gatos Cabrón, ven Perdón, se te prende en mi camino Un simple insecto como tú Estúpido Jürgen Venga Grahim se llama Ya ni... O sea, voy a llamarlo... Cada vez que me lo encuentre Porque me parece que vuelve, además Lo voy a llamar Jürgen Si no sabéis quién es Jürgen Es un personaje de Sammy Max Que también es emo Así que Jürgen se va a llamar a partir de ahora Y ya está Pero no, Dios, hay vieja servia Tiene... ¡Oh, Dios! Sabes cómo me hizo sentir Tuve que cortarme las venas Rabia Ira Furia No sé qué... O sea, no tengo idea de lo que me ha dicho Pero es que me da... Es que me da igual O sea, es gente que matar Sin embargo, es parecida a mí O sea, injusto En propiedad que hay en mi categoría Yo no puedo prometerte lo mismo O sea, no prometo nada Dar la mayor padeza, maldad A ver, te lo digo así Y encima Se ha puesto el traje de ballet Para matarme ¿Te fijas? El traje es el puñetero Es la J de diamantes ¿Qué to? Sin tocar Sin tocar Sin tocar No sé qué hay que hacer Pero bueno Sin tocar... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? Devuélveme la espada Ven aquí Bueno, quería hacer un salto Pero no me ha salido ¡Eh! ¿Tú dónde has salido? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Que sueltes la espada Espera Agárrame esta ¿Qué cabrón? Se ha warpeado Que me sueltes la espada Que me la sueltes Creo que tenía que pegarle De alguna forma Creo que cuando le consigo Hacer que... No, vale Tengo que darle por el lado contrario Me parece Dios, qué cabrón Joder A ver, pon la mano Pon la mano Muy bien Joder Pensaba que lo tenía Si, eh Juraría que ahí podía pegarle Pero no Macho Si te da por el lado contrario O sea, te da por el embeíne de la mano Así Vale Ahora sí que le he pegado Joder Es que no Es que antes le pego por ese lado Y no le pego Y luego sí Ah, vale, vale, vale Ya me he dado cuenta Mueve la mano ligeramente Ay, tú sueltas, cabrón Hay que robar la espada No, pensaba que lo tenía engañado Joder, pero bueno Tengo que agitar el mano De una forma tremenda Para que suelte esta mierda Detrás mío, ¿verdad? No fue allá Pero bueno A ver Mira Voy a atacarte por aquí Mentira Joder Pues no Venga Mira Te gusta Te gusta la espada Te gusta Vale, vale Me he dado cuenta Que no hace falta que lo haga rápido Los golpes sí Pero el mando no quería Mira, aquí está No Se ha descarado totalmente Vale Joder No te relamas Vamos a bailar Venga ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Agitar el mano Dios Qué paliza le he metido Moviendo el mando de forma ¿Eh? No Suelta Joder Vamos a ver Mando de Wii Horizontal Eso no me lo dices En la calle ¿Eh? ¿Tú dónde has salido? Vamos a ir Puedo esquivar Tú No te me aparezcas Ole Ups No, hacia adelante no Link Está feo Joder Bueno Quería pegarle Pero bueno Perdón Lo tendría que usar algún Este de vida Pero bueno Pero Link He hecho totalmente Derecha e izquierda Y vale hijo puta Y me hace izquierda Derecha ¿Quién se le diga? Yo también tengo de eso Le he dado para abajo Ah, no Por paso de ti Link Estamos inútiles Madre mía Si me llega a dar eso Qué suerte tenía No, si no estoy luchando Eh, tú Eso no se vale Ah, sí He hecho Horizontal Espera, espera Eh, tú No Quito Estoy configurando Mi mando de Wii Tú me matarás Pero yo te voy a dejar Sin jarrones Vale Con tres Me sobra A ver Si ahora esto quiere Ah, no puedo esquivarlo Venga Eh, a ver Horizontal No, bueno Ya da igual A ver ¿Por qué lado viene? A por él Estúpido Mando de Wii ¿En serio? Toca los huevos Que es que lo veo venir Hago el puto ataque Y dice No, quiero atacar Por el otro lado Eh, es tontería Paso Paso de ti No, estúpido He hecho horizontal Horizontal Y va el capullo Y no son esos que me hacen un salto Ni una puta vez Me quiere hacer lo que yo le digo Cojones Tendré que agitarlo De forma aleatoria Y ya está No, no te Me da igual tu mierda ¿Dónde está? Venga, ven ¡Hombre! Lo ha querido hacer He tenido que mirar A la puerta de mi habitación En lugar de la pantalla Para que lo haga Pero bueno Ni puto caso Venga Guarpear Joder Venga, ven corriendo ¿Ves? Nada Hombre Ya está Ya Al final He perdido La puñetera Hada Porque Es que ahora mismo Es que estaba mirando No sabéis A dónde estaba mirando Estaba mirando Hacia La derecha Del monitor Para que hiciera Los espacios horizontales Si no Me hacía vertical Nada más No sé qué estaba pagando O sea Tiene que estar El puntero Ahora mismo Que estoy mirando A la pantalla Debe estar Yo no sé dónde No, yo el que he perdido Demasiado tiempo soy yo Que lo estoy grabando Esto Y va a haber aquí Media hora de combate Que podía haberse solto De 15 minutos O sea Despedirme Tal, tal, tal Tal Sí, dame el corazón Nena Vaya Que esquive No Ah, vale La otra música No me he acordado De esta música La del corazón Toma 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 Vale La pelea El jefe Es el peor jefe De la historia La pelea Tampoco ha estado Muy allá Me cago en la puta Que no es culpa Mía Que es culpa Del mando De la Wii Es una excusa Un poco barata Pero de todas formas De verdad Que yo Hacía los Tajos horizontales Y el tío Hacía Vete todos a ver O sea Que podía haber Resulto Tenía que haberme Dedicado a esquivar A ver Fai Como te lo digo Veste a la mierda No voy a hablar contigo Me está aquí Sonando por el cacharrete Por el mando Diciendo Habla conmigo Habla conmigo Y yo que no Ah ya Eso era todo No va a salir A darme por saco El robot Desenfundar Muy bien Espera un momento Voy a aprovechar Estos minutos musicales Para Ahí Estoy ahí Vale No espera De hecho Estoy ahí Bien Vale Ahora tal vez Eh Joder Quería apoyar Quería Quería apoyar El nuchaco Encima de mi pierna Y con eso Le he sacado el oscuro Sí que no estoy acostumbrado A esto del control de movimiento Siempre que yo ponerme cómodo Lo que sea Y empieza Y empieza a hacer gilipollas El personaje Que no Que no Que no Que no Que quiero Quiero acomodarme yo O sea No estoy atacando Ni nada Hay un mensaje para el amo Pero está en la lengua De los antiguos dioses Procedo a traducírselo Gui ¿Qué estás haciendo? Que me lo traduzcas Vale Pero el bailecito No te lo ha pedido nadie Buah Bueno venga Que esto sea larga Guiaré al elegido Alungido por la diosa Desde una época remota Que Que ningún estereo Lo seguí Esta sigue Patinando sobre Agua Purificará su alma La sacerdotisa divina En sendas fuertes Sagradas De agua pura Y cristalina De esos dombros Manantiales Uno hay en esta región Sus antiguas Buah ¿Por cómo le he ido ya Antiguas? Sus aguas está hollando El de la contemplación En la región de Eldin La segunda fuente está Una fuente ígnea ardiente El manantial terrenal Para ejecutar su misa Los designios de la diosa Marcha la sacerdotisa Hacia esa tierra fogosa Por cierto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y Zelda? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Después de toda la puñetera mazmorra O sea Tenía que estar muerta Y enterrada O sea Había bichos Trampas Esculturas Que me han matado Ya tomo un cacho de piedra Así que supongo Tendré que volver Hacia Celestia Se llama Celestea O Litografía del orbe rojo Esta esculpida Un material muy pesado Y parece realmente antigua Así que flotará en el aire No sé yo qué opino De que De que no tenga ojos La La Fai esta El robot este Porque Queda súper inquietante O sea Es como si estuviera siempre con los ojos cerrados O Me da cosica mirarla Amolink Según lo que acaba de producir Celda se dirigía a este lugar Para purificarse Claro 97% de probabilidades Cuando caminaste hacia el material De la región de Eldin Si ya lo ha dicho la profecía Su medio desplazamiento Bueno el caso sigue siendo Un completo misterio Ah Irán pájaro Digo yo ¿No? Porque el pájaro No se ha vuelto a saber nada Sugiero Para el Pedestal de Altaria En la actualidad Una cosa No sé Los pájaros Podían bajar aquí también Yo quiero volar en pajarraco Por aquí Tengo que volar Sugiero colocar el pedestal Ah sí Que vaya a la ciudad Vamos Lo que ya he dicho yo antes Una nueva columna de luz Para bajarse El amo puede regresar a Celestea Valiéndose de la estatua Que hay en el exterior Vamos para allá Eh Sí Que quiero guardar Sí Creo que llegaré Volveré a Celestea Y ahí Oh no 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 Estúpido pingüino Eh No En fin Piénsalo con todo esto Que más da Maldito Wunter Ya está ¿Para eso ¿Para eso has venido? ¿Cómo te has vuelto? Fii O Fai Que no Voy a hablar Contigo Me caes mal Eh Ya se ha callado Que lo que voy a decir Me vuelvo a Celestea Si esto quiere Y Allí Miraré si tengo que Bueno Hablaré Dejaré ya Lo dejaré ya Hablado con toda la gente Que tenga que hablar Porque seguramente Ahora vendrán un montón De conversaciones obligatorias Que no me interesan Y en cuanto ponga El El La piedra En su sitio En el sitio De las piedras Guardaré Joder Fai Me acabas Bueno Me acabas de hablar Me has pedido hablar No te he dejado hablar Y ahora cuanto subo Hablas Son los cubos Los cubos divinos Que Ah sí De otro en el cielo Las mismas vibraciones Que despidan Se han golpeado Por el rayo celestial Dímelo Eso me gusta Me parece mal El punto De dichas vibraciones O sea Cosa desbloqueable Ahí Mirá Voy a poner Bueno Le da la B Sugiero inspeccionar Los alrededores Yo sugiero Que te calles Voy a poner Ya que me ha dado el conejo Voy a poner El punto ese azul Para saber donde está Por aquí hay otro Pero ahí parece que Hay más cosas Bueno Y esto ya está Volviendo a mirar Donde quiere No sé Es que me he sentado Ah bueno Si tomas 300 rupias Nada Te perdono la vida Pero volveré Pero creo que En lugar de llamar Pelícaros O Pelícanos O Digo O O no sé qué Creo que Los voy a llamar Currupecos Es que mira Es un currupeco A ver si habéis jugado Monster Hunter Pero el bicho Es totalmente Un currupeco Currupeco rojo Se parecen un montón Si te fijas Debería abrir Paracaídas Para anostiarme Tal vez ¿Tú quién coño eres? Ah no No me importa A ver No 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 te oigo No te oigo No te estoy oyendo Voy a entrar al bazar A ver si hay alguna novedad Y no No tengo ningún Bote vacío Ninguna botella Así que Voy a hablar con mi amigo El herrero Porque este siempre No fight Sit Mejorar Eh no A ver Mando Mando En serio He oído cocinar Este objeto Por ahora Que puede mejorarse No sé qué pasa Es que no hay nada En medio de la A ver El escudo Lo puedo mejorar Es No Ni de coña No tengo na De dos cosas Ni siquiera las conozco Y La laja Tegremors Esa todavía no la tengo Maldita sea Quiero Mejorar el tirachinas Múltiples Vale Aquí no hay nada ¿Cómo te voy a ver? Déjame Ni que fueras mi padre No tengo padre Soy link La ventaja Oh Sí Tú A ver A ver Cosas nuevas Nuevo Me gusta lo nuevo ¿Y dónde está la bolsa Esa que me Ah Aquí está ¿Esto qué es? ¿Dices? Bolsa de semillas Con solo Uff Es que es caro Luego 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 Quiero ver primero Cuanto cuta Las jodas Si Me mires con esa cara Déjame ver lo que tiene Si es que Nintendo Un listado Objeto tal Precio tal Objeto tal Precio tal Por favor Ahora haríamos un montón de tiempo Qué buen ojo Tiene escudo de hierro Ofrece Es más mejor Y no Prende Electricidad Malo Vale 100 rupias Sí que quiero Sí Y tanto que quiero Escudo de hierro Venga Vale Sí ya me lo han dicho Venga 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 Sí ya he pasado Por la chatarriría Pero voy a volver a pasar Porque quiero ver Cómo es el diseño De ¿Ya está fijado? Cuando estoy hablando Está Link casi con la cabeza así Como no para quieto Tiene que quedarse mirándole a los ojos Y está Todo el rato Con la cabeza para arriba Y para abajo Tú Quiero golimear Pero no voy a comprar nada De nada Que lo sepas ya A ver Quiero ver Cómo es el escudo este Que se lo tiene que poner Cambia ligeramente el diseño Vale Necesito Garra de monstruos De estas tenía Conseguidos en la cueva Creo O una o dos En la cueva esta misma De la catarata Y no ha vuelto a salir No sé por qué Y broche calabérico Esto Esto me parece que de esto Te lo daban los bichos rojos De lo que he matado Como 100.000 Y no me han dado ninguno nada O sea Y el mineral este No sé de qué va Probablemente en la siguiente Mazmorra me salga ¿Cómo te va sin más? Venga, hombre Si ya te lo he dicho Que no iba a comprar nada Que vengo a golismear Vengo a meter el hocico Pero no venía a comprar A ver Salgo por aquí Que me acabo de acordar Que hay una tienda nueva Que no visité Entre otras cosas Porque no podía Pero ahora sí puedo Que es la tienda voladora No A ver Tú Ven No huyas Bueno Espera, espera, espera No, 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 no Ven No corras No corras No corras Nadita sea Esto no Ah, qué velocidad Ah, no puedo A ver, sí que puedo No Suelta 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 Que te gusta mucho Jugar con el Con el ganchico Bien A agarrar Vaya que voy Suelta No Gracias.